¿Qué les hicieron tarde? ¿Qué les hicieron? Uy, si te dijera ayer, ¿qué? ¿A dónde me la llevas? ¿En el te atacarías? ¿A qué? A Estrella ¿A dónde? ¡Dile! ¿Qué taquitos de qué? ¡Dile! ¿De cuáles tripas? A los tapos de tripas ¿De cuáles tripas? De allá, ¿a dónde te gustan? A mí me gustan de acá ¿De cuáles a ver? A mí me gustan de aquí, dale y de acá ¿Y ahora que viniste, Lucero, a robarnos? Yo creo, ¿verdad que sí? A mí se me hace que Lucero esté muy a estas horas de aquí El mejor ganos el aguinaldo Ya, si no, no lo entregó Ahorita la tenemos que demandar No, ni aguinaldo Ni aguinaldo, ni cena, ni comida Ahorita es ahora No, 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 es algo raro El fleco Se ve bonito, ¿eh? Me gusta Así ya déjatelo Me veo más cachetona No, si te miras bien, amiga Sí me gusta Sí, sí me gusta ¿Qué te lo piden como chila? Sí, me dijo Claudia Sí, Rosa ¿Quién te lo cortó? La jorja Es que la jorja Es muy buena para hacer trucos para flecos Es muy truquera Pero yo siempre me discute más, Irán ¡Au! ¡Ay! ¡Au! Soportado ¿A ti quién te lo hizo? Irán Pues es que, Irán, mira Como que no que sea más perra Sino que como que está más actualizada Porque así se lo hizo como es O sea, más larguito de acá Y cortó adelante Y te lo hicieron recto Para lo mejor es diferente Tenemos frentes diferentes Yo siempre ando con la frente en alto Ya vimos Es que tú tienes frente más grande Yo la tengo de bocho ¿Cuántas extensiones creen que me metieron? Miren, hermanas ¿Cómo se le...? ¿No tienes aquí tu bastón? Sí Para, nomás para enseñarles rápido Ay, hermana Bendíos a mi Padre, Dios Aunque vaya ahorita más veces a la semana a surtir Hazme más lista, eh O sea Existe eso No perder ventas ahorita Miren, hermanas Mi pelazo Miren, hermanas El pelazo que traigo El día de hoy Miren Ay, siento, Irricórtasele así Siento bien rico hacerle así, hermanas Porque me pesa bien harto, Estrella Aira Porque es... Nomás ábreme para que veas cuántas extensiones Tengo como me tapizaron esta vez No No, o sea, ábreme Ábreme, así ábreme No sé si se siente bien pesado Sí 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 o no Ahora sí hacer el TikTok de esta lucero Siempre viajando por la gran ciudad Ay, sí, hermanas De pelo largo Ay, sí, lo voy a hacer ese Y también voy a hacer el otro Ay, había uno Ay, ¿cuál era? Había uno No recuerdo Ah, el de Kenios Muévalo Muévalo Dime, dime ¿Qué te sabe? Muévalo A los dos Dicen Tienes hasta El 22 de diciembre Para dárselos Que no te estén chingando Hasta el 15 Dijo Te voy a llevar Iván Y ahorita ver qué nos dice Ahorita vamos a hablar con el contador Ahorita No Mira yo Así Y hace todo lo que yo quiera Ay, se ve ¿Quién le marqué? Llevo tu pelo muy normal No, hermano La verdad es todo que ver, ¿eh? Todo que ver Hermana Le dijo Estábamos a decir No les voy a decir qué Pero le dice el docero Ahí te viene el banco Me dijo Le dije Ay, nada más que yo no me quise bajar Porque hubo una filota Para sacar dinero Le dije Ay, sí, sí Te creo Lo me hice Y tú fuiste a sacar Le dije Ay, sí Yo me estuve mucho rato formada Pero sí dure mucho A tus órdenes Buenas noches, mija A tus órdenes Déjame pasar por allá ¿Te muestro la gama? De cool, por favor De cool Y dure un chingo, hermana Hasta ahí A poco Entonces Pero la Andrea Ah, Andrea viene para acá Con la mercancía Te lo pongo en rojo Sí Ah, también Bueno, ahorita ya que compras el tinte También te recomiendo El matizador Y el tinte de fantasía Para que no tengas Bueno, primero te vas a poner el tinte Y ya después te mantienes tu color Con estos Para que no se te deslave Como lo traes Y ya Y así ya no te lo pintas tan seguido Te lo poniendo hasta cada 4, 5 Porque, Ortega, yo creo que te lo pinta Es que cada 15 o 22, ¿no? No, lo que ya tenía Ya tenía Bueno, yo cuando lo traía así rojo Se me lo pintaba cada 15 días Pero porque me deslavaba bien feo Pero yo no conocía estos Y este es el matizador Hasta con el puro matizador Si no quiere el champú Está bien El tinte de fantasía mejor Este Sí Dicen por acá ¿Por qué? ¿Por qué trae ese copete tan feo la estrella? Mejor denle el aguinaldo Para que se arregle bien No Yo creo que lo dijeron lucero, ¿no? No, luz estrella Dicen hay mucha gente en el local, hermana Pues Si es la clienta no le puedo decir que salga para afuera Ya no hay pijamas Ah, no las tiene la vecina Ay Pero sí, ahora se vendieron 5 Ah, muy bien Ah, no 6 Oye Oye, ya El de las de Las peluditas ¿Cuántas han vendido? O así, chis Yo una, dos Yo no ninguna Y no sé Yo dos Para ver si vamos a seguir trayendo de esas Es que mi vecina me ayudó a vender Alondra va a tener niño, gorda ¿Eh? Alondra va a tener niño ¿A poco? ¿Ya le dijeron? Sí Ay, qué bonito Va a tener su parejita la Alondra Qué bonito Hola, mi gorda Dicen Ay, no, lucero Mejor fleco, no Sí, la verdad Sí se ve bien No sean perras Y ya quebraste la silla ¿Eh? Ya quebraste la silla ¿Yo? Sí Que yo ni asisto aquí Pues la vez que asiste Cuando vienes con tu peso Se desoldó ¿De dónde? De abajo Pincho sicona Sí, gorda Ya no nos podemos sentar No, pues hay que mandarla a soldar Hay que llevarla aquí a la vuelta de lunes, flaca Antes de que se chingue más Pues ya no te sientes Ay, pobrecita ¿Cuál es el rojo? No, es el red No, estrella es este 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 No, el de arriba Este No ¿Cuál? El de Reflect Es este, ¿no? Dice red Sí, es ese Es este Dice, Nebelin ¿Por qué le tienes miedo a Grecia Y nunca quieres decir la verdad Y prefieres quedar tú como la grosera? No es miedo, hermanas Pero, este O sea Hay que dividir esos temas Porque yo no me sé expresar Y como ustedes dicen Y como ustedes siempre me lo dicen Por como no te sabes expresar Y no explicas y unas cosas Siempre quedas tú como la mala Mejor hay que cambiar los temas Uno o dos Pero yo hoy me fui a trabajar con Grecia Ya hoy la miré Pues ya le pregunté cómo estaba Y todo Acuérdense que hoy miré a Grecia Hermana, ya la miré hoy Nos vimos mi comadre y yo Nos fuimos a trabajar Y ya Yo a su casa Ahorita no voy a ir, hermanas Yo no les voy a decir por qué Pero yo a su casa Ahorita de Grecia Yo no quiero pararme Y yo ya le dije Vente tú a mi casa Y así Este Y verla Pero acá en mi casa O aquí en el local O en otro lado ¿Sí me entienden? Algún sobrecito para Evelyn, ¿por qué no dices la verdad? ¿Y por qué ya te quedas callada? Ya no dices la verdad Pero ¿cuál verdad, hermanas? Pero es que la gente no entiende, hermanas ¿Sí me entiendo? O sea, la gente no entendía Hermanas La gente que ha visto Pinky 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 Promise Han visto O sea, yo lo que dije en Pinky Promise Y todo eso ¿Ustedes creen que yo voy a tener cara Para irme a parar a la casa también de Grecia? Si el marido de Grecia miró él en vivo O sea, miró ese video, hermanas O sea Obviamente yo expresé lo que mi corazón sentía Y como se lo vuelvo a repetir Mi amigo no es él Mi amiga es Grecia Pero lastimosamente Él paga gastos de esa casa Y obviamente Yo no me voy a ir a parar a esa casa ¿Sí me entienden, hermanas? Pero yo la miré, hermanas Ya las miré hoy Trabajamos Y Y nos la pasamos padre O sea, platicamos, hermanas La Grecia y yo Ya platicamos porque trabajamos hoy Y ya, hermanas Pero ya, X Ya por acá Cuando venga mi casa La van a ver bien seguido, hermanas Por acá Hola, chicas Soy estudiante de prepa Pero me dieron de baja Me siento muy mal Y no sé qué Cómo decirle mamá Algún consejo Pues, ¿qué hiciste? Yo creo que la han de haber cachado Cogiendo ahí en el Sí, para que la dieran de baja O no has de haber pagado Las mensualidades Te va a regañar Vierte tu mamá No te vamos a justificar nada Porque tú tienes que llegar Con buenas calificaciones A tu casa No hagas caso No digas Espero y defiendas a Salma De la Grecia Porque ahora resulta Que ella es la culpable De todo y todas hablaron No, hermanas Salma, de hecho Salma viene para mi casa Yo a todas les hablo, hermanas Sí Yo a todas les hablo, hermanas Yo no le voy a dejar De hablar a una ni a otra Yo a todas les hablo Y yo ahorita invité a Salma A mi casa Le dije Vente gorda a la casa Me dijo Ah, si ahorita llego gorda Y ya viene la Salma Para acá, para mi casa Y aparte porque A todos se hablan Ay, sí, hermanas A todos se hablan Pero no, pero Grecia No está atacada Lo contamos Por eso les digo O sea, la gente No, hermanas Grecia ni atacada Están, o sea Es que, hermanas Pues ya saben Cómo se emocionó Tú te atacaste Cuando dije de tu marido Que no te apoyaba No, el atacado fue el yo Ahí está, miren El que no apoya Ahí está el que no apoya El que no me apoya Miren, Juan Saluda ¿Verdad que no me apoyas En nada, amor? Y nada Ya vieron El de hecho Se va a ir caminando Me voy a ir caminando ¿Verdad, amor? Hermanas De Grecia Anda como si nada O sea Nosotras así Estría Te van a despedir Por ser tan sincera Porque es que me dijiste Ay, por Che perra No agarra el onda Es rosa león Ay, anda Muy fosore Hermoso Sol y locas ¿Verdad? ¿A quién se lo vas a pintar, guapa? No A mi hermana Se lo va a pintar Así, Rosita Pero si le hacen decoloración Y todo Ah, ya Pues ese le va a quedar padre Nada más No quieres que te agregue Mira, ya después A tu hermana Para que no O sea, ya después Para que le comentes Tenemos también Este es en espuma Como si fuera Mousse de Lervales Pero es tinte Pero es tinte En espuma Y dura mucho Y este está barato ¿Este cuánto está? En 55 Para que le comentes Para que si no se lo estoy pintando seguido Está este mousse Sí, está bien Y es color rosita ¿El de fantasía Y el matizador ¿Lo quieres para mantenerte el color? Dicen Evelyn Te amo Te ves hermosa Con tu nueva cabellera Y Lucero siempre se ve hermosa Y la estrella Pues tiene salud Pobrecita Son 65 por 3 Ya dales el finiquito mejor ¿Cómo te hablan así, jefa? No, hermanas No les voy a dar nada ¿Cómo no? Y las voy a correr A las dos perras Evelyn Es verdad que lo de Carlos Fue por derecho de piso No sé Aquí no vengas a comentar Esas cosas, bebé Porque no fue O sea, no digas que es verdad No, porque no sabes Ni tú ni nadie Ni yo sé Entonces no vengas a decir Que es verdad Tú nomás están diciendo O así Que es diferente Ya dale Ah, ya Evelyn te amo Te ves hermosa Ya Evelyn ¿Por qué se te ve el pelo Del apartado Como picudo? ¿Qué te pasó, Evelyn? ¿Por qué se te ve el pelo Apartado Como picudo? Yo no sé de qué hables Ya denle su dinero Gracias, ya Ya, Estrella Dale su dinero Para que no esté enojado Vamos a dar un envío Ay, Iván ya Ay, me vale Que estén en una Ya apágale Ya apágale Por favor Amor Ven Tengo que ser Te de perra Te de perra Ya, Iván Ya, Iván Vengan, ya Por favor Te dijo Ya, Iván Por favor Eso va a salir ¿Cuándo es el último día Que tiene para darnos Tu estra? Pero si tú, Iván Acuérdate que yo así, eh Pues tú vas a ir Al rato yo así Y tú ponte así Mira, a ninguna les creo O sea, que ninguna cumple, Iván Exactamente Pero por ley Pues al más tardar El miércoles Bueno, el miércoles Todavía tenemos Chanza ¿No lo quieres? Es como la que te dijo Estás mami y mame También tú Es que a mi hijo Todavía tenemos Ay, ese pinche perra Tomatón Algo No sabe nada Es que allá se lo dieron Y me metes en baña Mucha gente Y se los dan antes Iván Ya te dije así También de los contratos De las dos guapas Así ¿Cuántas semanas Nos tiene que dar, Iván? Que no lo tiene que renovar Ni semanas ni nada ¿Cuántas semanas Nos tocan de aguinaldo? 15 días Ah, dos semanas Aparte nuestro sueldo, ¿verdad? 15 días O sea, más de dos semanas 15 días Ah, más de dos semanas No te voy a dar eso Ay, ya Ay, mira Nos mandaron así Que te dignas de hacerla ahí Ay, hasta que me Te dignas de hacerla Ya estoy muy aburrida Ay, gracias Entre chismosas Te mando muchos besitos Besitos a Mari Lucia y Mari Siempre son íntimas De que son Tienes seguidoras A mí de las coladas Para cuando llegue Andrea a meter Márcale a ver dónde viene Ya me dijo que ya venía Sí que, o sea Para que usted Ya va metiendo para allá A irnos Nomás para que llegue Y meta las cosas Y ya irnos Sí, porque es que estoy Esperando ira Para meterle aquí algo Evelyn, es que tu forma Tu forma de hablar Es muy feo Y ofende Y la gente Se hace sentir mal Por eso mejor No me expreso O sea No es de O sea Así soy yo Hermanas Así yo hablo Así yo hablo Así yo hablo Hermanas Pero obviamente Pues como no me Se expresar Luego hago sentir mal A la gente Pero la gente Que me conoce Pues saben que Así soy yo Dicen por acá Evelyn A ir a Gloria Trevi En enero Obvio Mi amor Descansa Las son más Sporleosas Ay hermanas Sí Más a la Lucero Estrella es la que nunca Lega Estrella no es política Pero estas Estrella es la que me mete La cizaña Tú 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 Porque hermanas Esta es una política Pero ya a la Lucero Yo creo que Sí le debemos Dar un como un descansito Iván A mí no me gusta La gente así Lábanelo si quieres Ay ya Por eso Es que tiene política Por eso quieren callar A mi hermano Porque César y yo Yo tengo muy buenos Consejos A mí ya lo quieren Ya hay que liquidarla Al cien por ciento Iván Sí O sea Así la voy a liquidar Prefiero pagarle Ya para que se vaya Ay si es mi favor Encaremina Ya para que ya Nomás la estrella Se quede aquí de encargada Te engorda Lo que es Lo de ley Su aguinaldo Sus vacaciones Y su sueldo Y ya Adiós Ay Iván Ya no eres el mismo No es que eso es lo que le toca Bueno Por la ley Por la ley ¿Esto es mío? Sí Ay bendito Ay mi padre de Dios Cambiame este Iván Por fin Del dinero que te dieron Por dos Que a mí no me gustan Esos billetes Ay no me gustan Ay A mí tampoco No fuerza Se tiene que esperar Este Este Ya no te debo nada Iván Iván y estrella Porque falta un colágeno Para el envío Dicen te queremos Ahorita Y ya no dejes Que solamente te busquen Cuando te necesiten No les conviene Gracias bebé Ay no estaba yo Hortar ese risa Porque Es que eso no le podemos decir De lo que vengo de hacer Saludos a Jasmine Una seguidora Que siempre nos ve Que hizo la comprita De las cremas A ver uno Espérenme gente Es que Tengo que pagar Una mercancía Que me va a llegar Déjale marco A ver A ver Ten flaca Eso Son las cremas Ten flaca Que Me falta Sí Dicen por acá Hola Hola Betty La fea Evelyn Defiende a Salma De la dragona Es que no se están diciendo Nada hermanas Feo No se están diciendo Nada feo Cada quien se está diciendo Su sentidilla Pero cosas Se han dicho Cosas feas No Se leve Las exclusivas Se las vamos a dar El una En el canal De las colgadas Claro que sí A ver seis Sí Aquí cinco Mira me voy a quedar Sin ni un peso Hermanas De verdad Eso es el Así como Regresivo dinero Se los juro Aquí está Lucero Que les diga Que agarro con el dinero ¿Qué pasa? A surtir A surtir hermanas Todo Hasta yo ya le dije A la Le dije a la Lucero Ahorita me he pedido Hasta dos veces Por semana Porque yo no quiero así O sea lo que agarro Miren Se va hermanas Mercancía Y es mi trabajo Y tengo que tener Mi local Surtido También lista de Brasier Para el lunes Colores rojos No te voy a traer Porque el año pasado Ni se nos vendieron Verdad que no El rojo casi ni lo pedían Lucero ¿Qué te pasó? ¿Quién te cortó el fleco Así? No se te ve bien Ay sí Sí me gusta ¿A ti no te gusta Fleurce estrella? A mí sí me gusta Y no te Ni te empiezas a tomar Porque te diga la gente Porque tú luego Luego eres de esas Pero así me gustan Yo aguanto ya todo Así me gusta ¿Cómo se te ve? Siento que me veo Con la cara más redonda Pero no te ves mal Bueno es que ahorita A lo mejor ya Y aparte pues no andas Tan arreglada O sea también falta Que te arregles ¿Cuántas ni maquillada? Se ando pintada ¿Eh? Se ando pintada Saludos desde Los Ángeles Soy de Soy de Romita Gracias por hacer mis días A menos hermosa Evelyn Gracias Dicen Evelyn Si no me saludas No te dejo mi like Linzay Mendoza Saludos Parece una señora De 50 años Lucero Estabas muy hermosa Antes de mandar Al que te lo No son mierdas No le digan eso Evelyn Todo quiere Evelyn Por todo quiere exagerar Ahorita Para poder mover Ese pelo Mueve Que trae Anda de presumida Con sus 510 gramos De pelo Si hermanas Traigo 510 gramos De pelo Y ma Ustedes saben Cuanto cabello Traigo ahorita En mi cabeza Mi pez está horrible Como no se dan Ni idea A poco Que está 3 minutos Hermanas Monimo Que creen Los de Monimo Nos invitaron A una cena Nosotras Miren Y obviamente No esta semana Vamos a tener Muchas cenas El domingo El domingo Es nuestra posada De Beauty by Evelyn En donde Voy a incluir También A esta Alexa Que me pone las uñas Porque todo el año Me pone mis uñas Y Andrea La chica Que ahorita va a venir Imagínense Porque le aguantan mucho Ay si Que te dije Que te dije Que te dije Más a Andrea Y Lucero Le aguantan mucho Estas dos Si son las que más Me aguantan Yo creo que más yo No yo creo que Ahí están andando Un baile Y la Andrea Ahí están andando Un baile Ya creo que Ahí están andando Un baile Y ya llegó La Andrea Entonces Me las voy a llevar A comer A cenar Este día Y les voy a dar Sus regalos Su aguinaldo Y pues así Pasa la padre Y el jueves Tengo mi posada Hermanas Y obviamente les dije A mis comadres Que vamos Van a estar invitados Porque voy a invitar A puras amigas A pura chava Dile Dilo recibo Pura chava Vamos a ir O sea pura morra Posada Pura morrita coqueta Claro Le dije también a Adriana De la flechador pues Y a quien más Adriana Le dije a la patrona De San Pancho La de los tenis También va a venir Va a venir Andrea Lucero No me ayudes a bajarlas No vayas a decir Que luego te puse A bajar las cajas Miren ella es Andrea Hermana Que te invitó A la cosa Apenas le voy Ay mira Me jodó pálido Ya me aburrido Ay no tenías Que lucero Yo ni le había dicho Apenas le iba a decir A la otra Con razón No dijo nada Ay no Te ves bonita lucero No hagas caso ¿A poco te cobró ¿A poco te cobró eso Desde hace una hora? No bajó la cuota De Hace una hora Me mandó Esa captura Ya ahorita ya están bien altas Andrea Sin dinero Sin dinero Ya me quedo otra vez No pues ya que Andrea Que Evelyn que le invité Estas son las pesadillas De verdad Vamos por una También tú Pues yo no sabía Que iba a estar aquí Flaca Yo la verdad A mi no O mañana que se juega Yane Te van a hacer daño Desde el corazón Vamos ya por una Quesadilla Correle perra Qué rica sé Gracias Le deben de traer A la empleada De la mañana La de la tarde No yo le dije Yane Yane Regálame una quesadilla Es que yo le dije Mami son quesadillas De doradas Márcales para que te lleven Con razón Me pises el número De Yane Verde Y así me hacía raro Vámonos ya Déjamelo Y tu cuña de Belín Cambio de presentación Andrea Sí ya Amiga Ten De una vez te pago la nota Te voy a llevar Como quiera a tu casa Pero para que quede Haz nomás Dime cuántos pesos faltan Son así Mira Ahí va así Andrea Así Así ahí Pero en pesos Cuánto falta No es cierto Eso que no ¿Qué opinas Que hicieron llorar a Marce Por lo que dijo Magda De que se puso borracha No sé No Yo no he visto Yo no he visto hermanas Marce lloró Ay mira como se me hace Marce lloró Y tu cuña de Belín Ya no trabaja contigo Ay hermanas Que creen que Cris Hermanas Pues Hagan de cuenta Que esa es una historia Muy larga hermanas De Cris Pero ya después Pero ya después Pero de hecho Está aquí en mi casa Ahorita O sea ya no trabaja conmigo Pero está aquí en la casa De hecho vino a cenar La única foto Donde ha salido Blanca Ay miren Yo que bonita salgo Ya vieron Que Iván Es lo que te dije De la ropa Desde Alondra Y aquí No que no salgo tan fea Te dijo de un envío Que Catrina No es día de domicilio Porque es el nuevo Oye ya No La firma tampoco La antes Ay Iván Si te dije hoy No mames nada Miren No me veo mal Si me veo bonita Ay gracias Oye anda muy suelto Estuvo mandándome de aguinaldo Hay que hacer Hay que hacer De aguinaldo O sea La transmisión de aguinaldo Porque nos manden nuestro aguinaldo Somos sus empleadas De hacerla reír todo el año Pero primero hay que hacerlo Aquí de local De aguinaldo Iván le diste esa estrella Del dinero que te di Por eso conmigo Ayer soy la chica del motel Nalgas crocantes 69 Lucero Te ves guapísima Ay pobrecita Alejandra Eh Pero que dicen Que si del dinero que te dieron Le diste Que ayer Oye ya Ya ven No era para estrella Era para Iván Se ve muy nice Las credenciales No bien delgaditas Y bien corrientes ¿Cuál nice? No Parece que estás imicando Una hoja Iván Si o no estoy bien delgadita Y mira Las nuevas No manches estrella Dicen Es verdad lo que dijo La jorja Que antes Que matas gallinas Y las llevas de ofrenda A los bancos Si bebés Y no nomás a los bancos A muchos lados O sea En esta religión Son más cosas hermanas Y pues si quieren hacerme quedar Nomás que acuérdense Que con esa religión No se juega Y no tienen que andar De metiches Y argüenderas Esa religión Es sagrada Y la gente Que está en esa religión Lo sabe Jacqueline Saludos hermosa Dicen Estrella Te amo Por ti Estoy en este en vivo Pichurriento Ay eso no dice Si da Ay lloras a Selena Región 4 Andrea Te quiero dar una noticia Que te contemplamos Para el domingo Para nuestra comida De De fin de año Porque también Todo el año me ha soportado ¿Por qué? Estrella Amor ¿Por qué amor? ¿Por qué amor? No te pongas celosa Este se batalla Mira toda mi hermana Pero los hermanas Miren Ahí están las dos personas Que más me aguantan En esta vida Voltea el lucero Y Andrea Ahí están las dos Los rostros De las dos personas Que más me han aguantado En esta vida Casi También Casi Pero esa fue la lucera La que te hizo llorar No digas que yo Andrea Andrea Oigan Oigan Aclárate que la que te hizo llorar Fue esa perra Porque esa fue la que me aconsejó Fue ella No pero esa fue la que me aconsejó Andrea De coqueta Con lentes Y yo buscando Con quien traía lentes Vámonos para afuera ya Para ya cerrar Porque no le vas a pagar Los quince mil Que ya se va a estar Ya Ya llevo luz Ay Ahora porque así Chis Le iba a decir al muchacho Que me checara Porque Había otro Dice al hombre Que el otro es el de Este no creo que es el de nosotras Porque nunca nos ha llegado así No Ha de ser de André De esta Julia Siempre nos llega a nosotras De eso Secadoras y planchas Además que se mete la pinche Alondra de metiche Mejor que se cuide Su pinche local viejo Cállate con mi amiga Alondra no Vas a hacer que Le pase algo a su Ay no No te creas Alondra Tú sigue en la horta De metiche Hasta que te alivies Ya nos vemos las caras Perra Lo que pinen Miren ahí está El que no apoya a Lucero El que no apoya a Lucero Ahí está la cara De un poco ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi chiquita? Aquí está ese amor Aquí está ese amor Miren que está allá En su cita Para que no se la buffen Ponme tu flash No Juan Para que la viena la niña Miren para que no se me la buffen A la flaca Miren Mi niña está en su sillita Ay que hermosa Te miras mi amor Ay no le compras silla A la cosa Que hermosa Te miras De veras que hablan Por ella si Luciana Mirenla El primer día que se tuvo carro Se le compró su sillita Se le compró su sillita Ya págases Andrea ¿Y por qué se espera? Súbete a la camioneta Ya nos vamos amiga También casi Dicen Evelyn Que ya cierren O les toca una hora De paga extra Te queda muy bien La boca roja Gracias hermanas Hermanas pues ahora si Ya me les despido Esas 1800 personas conectadas Déjenos su bonito like Y recuerden suscribirse A este canal Y no se van a saltarse Los anuncios Despídense Bye Mañana vamos a hacer El video de almorzando No me van a invitar a almorzar Si amiga Que van a almorzar No se lo que diga Estrella Porque ella siempre escoge el menudo Pues es que Si mañana almorzamos menudo Vamos por una Por una jarra del menudo de coleo Y aquí almorzamos menudito No se lo que diga Estrella ¿No se te antoja un menudito? No Deide con Leo Pues también Tú Iván ¿No se te antoja a ti un menudo Iván? A él no le gusta el menudo Ah entonces no Pues a él no es otra cosa Pero una Vende quesadilla no Si pues de conchabelita Pero o sea que se te antoja el menudo a ti Si se te antoja el menudo no Oye que ya trabajé toda la semana Y me las tienes ahorita otra vez Se te antoja el menudo o no a ti La verdad La verdad A mi si me gusta el menudo Pero no que si se te antoje Pero si se te antoja Pues si No que no Yo tampoco la veo convencida No yo tampoco Uy porque no quieres Que salga de conchabel De conchabel Si mejor no También Si me gusta el menudo Luego ya es que se nos desaparecen los bastones Un litrito porque se antoja algo calientito Ay si Una quesadilla Mira compramos unos 100 pesos de menudo Y una quesadilla cada quien Y nos trajimos No yo mejor dos quesadillas en vez de menudo Es que tu no comes nada de eso De mi carne No pues el puro caldo Hermanas ahora si nos damos Besitas Bye La estrella ni se ve de esta negra que esta